Culleu, candidato por Unión por la Patria. La ciudad debate, tiempo. Buenas tardes, soy Mariano Culleu, nací hace 40 años en Benito Juárez, en un pueblo del interior. Por razones de salud familiar, hace 30 me tuve que venir a vivir a esta ciudad, cerca del Hospital Durán y del Hospital Italiano. Mi familia me llevó al Club Ferrocarril Oeste y fue el lugar donde encontré un sentido de comunidad que me permitió ir adaptándome en aquel momento a la ciudad. Fui creciendo como adolescente entre el Parque Centenario, Ferro y la Feria de Libros y Discos del Parque Rivadavia. De a poco me fui enamorando de este barrio y Ferro y Caballito se convirtieron en una parte importantísima de mi identidad personal. En Ferro Intero de la Subcomisión de Derechos Humanos y Acción Social, también participo en el Consejo Consultivo Comunal, desde donde con los vecinos venimos enfrentando a los negociados del mercado inmobiliario y a las empresas contratistas, que son las que gobiernan verdaderamente la ciudad y la comuna. Hoy encabezo la lista de Unión por la Patria y queremos poner en el centro de la decisión política a los vecinos y ciudadanos de Caballito. Muchas gracias. Continúa ahora Nicolás Cancelieri, candidato.